Música Vengo de la ciudad de Armenia, departamento El Quindido Mi nombre es James González Mata y he hecho unos proyectos muy importantes para la región Entre ellos la escuela de formación, la creación de una fundación cultural en el área de danza Como es Fundanza y la creación de un programa académico como es el bachillerato artístico Yo creo que es un tema muy difícil de hablar Pero para mí la danza tradicional es la que pasa de generación en generación Es la que identifica una región, lo que se puede considerar como patrimonio de una región La danza tradicional mucha gente la toma como una pieza de museo En Colombia de pronto en algunas regiones se puede hablar de danza tradicional La danza de proyección es lo que se toma de danza tradicional y se hace un gran esquema Agregándole una puesta en escena, agregándole la parte de producción, en vestuario Variándole la coreografía, variándole la música de gran impacto Entonces la danza de proyección lo que hace es retomar la danza tradicional Y hacerle unos procesos académicos, unos procesos de gran impacto Agregándole muchas cosas para que se vean más bonitas y llevarla hacia el público Bueno, cuando uno habla de ballet, ballet es una técnica Y la parte folclórica, yo creo que el nombre de ballet folclórico es algo que se llama para poder vender, para poder producir algo Es decir que el ballet, para mí el ballet puede ser folclórico Porque si uno dice un montaje de ballet que tiene 100, 200 años puede ser folclórico Pero en Colombia el ballet, el ballet no es folclórico De pronto toman ese nombre de ballet folclórico para poder vender, para poder producir algo Y para poder que el público tenga un gran impacto ¡Gracias!